Miguel Pau nació en Ponce, Puerto Rico. Era un pintor al óleo lienzo y usó perspectivas físicas y espirituales con la realidad de Puerto Rico. Cándido Bidó nació en Bonao de la República Dominicana y fundó el Cándido Bidó Centro de Arte. Era un profesor de la Escuela Nacional de Artes. En general, sus pinturas tienen colores brillantes que reflejan su cultura. Sus pinturas reflejan las duras condiciones en Cuba, como la violencia y los abusos del gobierno. Sus pinturas son muy diferentes de pinturas de Pau y Bidó porque muestran el lado oscuro de su país. Gracias por ver el video.